Como un pirata de sueños, un traficante de besos Voy a saltarte esta noche y voy a robarte entero el corazón Como un ladrón de ilusiones, yo voy a entrar en tu vida Te voy a atar con mis lazos y voy a mostrarte lo que es el amor Voy a dejarte rendida, voy a soltarte la vida Con la paliza de excesos, con todos los besos que te voy a dar Te voy a dejar en coma, en un estado inconsciente del que no regresarás Te voy a dejar en coma, con la paliza de excesos que de mi vas a probar Vas a quedar tan rendida, tan cansada y extenuada Porque sarán tus neuronas en corto circuito y desorden total Con la mirada perdida cerrarán los ojos y así quedarás Y en ese estado inconsciente vas a repetir mi nombre Vas a pedir que te abrace, vas a pedir que te abrace y que vuelva a amarte así una vez más Y si te toca la suerte de despertar algún día Lo primero que querrás es que en ese instante te vuelva a besar Te voy a dejar en coma, te voy a dejar en coma, en un estado inconsciente del que no regresarás Te voy a dejar en coma, con la paliza de excesos que de mi vas a probar Voy a molerte a caricias, van a ser tantas delicias Que cuando al fin acabemos y cierren los ojos no despertarás Porque sarán tus neuronas en corto circuito y desorden total Con la mirada perdida cerrarán los ojos y así quedarás Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos